Hola conscientes, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Flores de Grandirre Inversiones Consciente y hoy les vengo a mostrar este hermoso departamento a sólo 13 minutos del aeropuerto T, Puerto Escondido y vean qué hermosa vista tenemos. Acompáñenme. Síganme. Entrando al departamento, lo primero que encontraremos a nuestra mano derecha será la cocina. Con esta amplia barra para desayunar, comer o cenar y completamente equipada. A escasos dos metros de la cocina encontraremos el primer baño completo. Continuamos con la recámara secundaria que tiene cama king size y burós en los extremos de la cama con este hermoso primer balcón. Acompáñenme a ver ahora la recámara principal que cuenta con su mini walk-in closet y el baño completo. Ahora les mostraremos la recámara principal que cuenta también con su cama king size, burós en los extremos de la recámara y con su amplio y hermoso balcón con vista panorámica al mar. Y algo que me encantó de la recámara principal es que cuenta con su propia hamaca y aparte tiene acceso directo a este gran balcón con un par de camastros, con sus par de mesitas y un comedor para disfrutar este hermoso balcón que tiene una vista panorámica al mar y montañas completamente privado. Y del comedor exterior pasamos a la sala que cuenta con aire acondicionado y una Smart TV de 60 pulgadas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Este es un departamento que cuesta 3.8 millones de pesos y les recordamos que está a solo 13 minutos del aeropuerto de Puerto Escondido. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les invito a seguirme en nuestras redes sociales de Gran Tierra Inversiones Consciente. Mi nombre es Emanuel Flores. Invierte con nosotros, invierte consciente.